Luis Maldonado, Gorga, saliendo de su zona de seguridad, Rampla, hacia adelante Silvera, para Diego González, ahora Gonzalo Barreto, quiere pasar Barreto, Vázquez, allá está Méndez, viene para él, el que sube y que la pide desde León, va para Gabriel, aparece como puntero, centro de León, Albi, gol, gol, gol. Gol, 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 de Rampla Juniors, otra vez en el campeonato, dice presente, Juan Ángel Alvín, utilizaron la amplitud del terreno de juego, el envío a la derecha para De León, centro y el tanto de Lies, minuto 46, gana Rampla. La primera vez que subió de León, yo creo que en todo el primer tiempo, y qué buen centro que levantó además, temporizó Espeló Méndez, hasta que apareciera el lateral, el centro es buenísimo, y el cabezazo de Alvín también, con pique abajo, la pelota pegada al palo, es un buen primer tiempo del número 10, hacía rato que no participaba, pero la jugada la generó por la derecha, la única vez en todo el primer tiempo que lo hace para poner el partido 1 a 0.